¡Ay, amor! Si prefieres a él Sé muy bien los motivos No tuviste conmigo Lo que nunca podré Yo tan solo te di Un cariño sincero Más te importa el dinero Que encontraste en mí Algún día sabrás El dinero no es todo Y quisiste a tu antojo Por quererte humilla Si tú sabes muy bien Que bendiste tu orgullo Que bendiste lo tuyo Y renunciaste a él ¡Ay, amor! ¿Por qué dices que no te amo? Si yo te estoy queriendo de verdad Hablarás tú de mí Que yo fui poca cosa Pensarás ser feliz Dijendo ser dichosa Yo tan solo te di Un cariño sincero Más te importa el dinero Más te importa el dinero Que no encontraste en mí Algún día sabrás Algún día sabrás Que el dinero no es todo Y que hiciste a tu antojo Por quererte humilla Si tú sabes muy bien Que bendiste tu orgullo Que tuviste lo tuyo Y renunciaste a él ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Número Gracias.